¿Quiénes recibirán un cheque de estímulo de $7,500 en diciembre? Así es señores, tenemos un nuevo estímulo económico, una ayuda para miles de personas en los Estados Unidos. Si quieres obtener este estímulo económico de hasta $7,500 tendrás que estar muy atento, pues tendrás que enviar una solicitud a partir del próximo 1 de diciembre. ¿Cuándo estará abierto esta convocatoria? También traemos $150,000 nuevos pagos que se estarán enviando entre finales de este mes de noviembre y el próximo mes de diciembre. Hace apenas unos días se informó que en un estado en concreto, alrededor de $150,000 pagos no se habrían cobrado. Probablemente porque los contribuyentes pensaron que era correo basura o porque no les llegó su cheque de estímulo. Por esta razón, ese gobierno local se encargará de emitir estos nuevos pagos finalizando este mes de noviembre e iniciando el próximo mes de diciembre. Por ello, los invitamos a que se queden hasta el final de este video, porque verán información muy interesante y de mucha utilidad. Empezaremos hablando sobre el estímulo económico de $7,500 dólares. Y esto es parte gracias a un crédito fiscal, el cual está destinado exclusivamente para las personas que sean padres. La idea de esto es otorgar una ayuda para que puedan utilizarse en gastos escolares, ayudas de vivienda y otros gastos esenciales iniciando el próximo año. Pues bueno, si estás intentando ser parte de este programa, se trata de la Comisión de Impuestos en el Estado de Oklahoma, el cual comenzará a aceptar solicitudes para este crédito fiscal de elección de los padres. A partir del 1 de diciembre de este mismo año, 2023. Cualquier padre que desee inscribirse para este crédito fiscal debe tener a su hijo estudiante, que sea puede ser en una escuela privada para poder ser elegible a este crédito. Este incentivo económico fue aprobado por la legislatura estatal y por el gobernador Kevin Seed, quien dijo que con esta acción, pues prácticamente se le estará dando libertad a los padres para decidir cómo educar a sus hijos. Se cuenta con un presupuesto de 150 millones de dólares en créditos fiscales para esta región, el cual empezará a obtenerse a partir del 2024. De acuerdo con las autoridades fiscales, el límite de financiación aumentará en 50 millones de dólares cada año durante los próximos dos años. El monto máximo que se puede obtener con este crédito son $7,500 para poder usarse en gastos calificados. Esto incluye las tasas que se pagan por matrícula escolar o otras tarifas pagadas en escuelas privadas. De acuerdo con la Comisión de Impuestos del Estado de Oklahoma, se ha contratado a la empresa Merit para poder establecer y administrar el programa de crédito fiscal de elección de padres de Oklahoma. El dinero aprobado para cada estudiante elegible se va a enviar directamente a la Escuela del Penodo. ¿Pero qué es lo que debes hacer para poder obtener este crédito? Bueno, debes enviar tu solicitud, la cual podrás ingresar a partir del 1 de diciembre. Las escuelas privadas pueden ingresar al siguiente enlace que dejaremos en la descripción o en el comentario para poder conocer los requisitos de elegibilidad y de este modo completar el formulario de participación escolar. Todos los solicitantes deberán llenar el formulario de verificación de inscripción y deben enviarlo junto con su solicitud. La elegibilidad se va a determinar dependiendo de tu ingreso bruto ajustado que tenga cada hogar de cada estudiante. Aquellos que tengan un ingreso bruto ajustado menor a los $150,000 va a tener una revisión prioritaria de sus casos. Así que si tú eres del estado de Oklahoma, eres un padre, tienes un hijo, el cual es estudiante y necesitas una ayuda económica. A la hora de hablar de temas escolares, no te preocupes, el próximo año 2024 podrías estar recibiendo esta gran ayuda. Pues perfecto, ahora hablaremos sobre el cheque de estímulo que son 150,000 pagos que se estarán enviando en estos últimos dos meses de este año 2023. Esto es debido a que los pagos anteriores de este mismo estímulo económico ya expiraron. Se tienen solamente 60 días desde este momento para poder cobrarlos luego de la fecha de emisión, la cual pues en este lote fue a principios de agosto y finales de septiembre. Es así que recientemente el gobierno local ha informado que los nuevos cheques de devolución de impuestos del estado de Minnesota se van a volver a emitir, solo que ahora serán en dos lotes. Este cheque de estímulos se obtuvo tras la aprobación de cheques de estímulos únicos de un máximo de hasta 1.300 dólares por persona a millones de contribuyentes elegibles que sean residentes del estado de Minnesota. Se cuenta con un presupuesto aproximadamente de 1.000 millones de dólares. La meta del gobierno estatal es hacer la vida más asequible para los habitantes de Minnesota que son de clase media, fueron las palabras, por parte del gobernador Tim Walz. La mayor parte de estos cheques fueron enviados mediante depósito directo, pero también un buen tanto se mandó por cheques en papel. Estamos hablando de alrededor de unos 945,000 cheques, los cuales pertenecen a este método de pago. El problema es que pudo haber no haber llegado prácticamente. Y es que tal vez no se tenía una dirección actualizada por parte de los contribuyentes o que también la administración tampoco tenía la información de la cuenta bancaria que fuera registrada para realizar su depósito directo. De acuerdo con el Departamento de Ingresos de Minnesota, casi 150.000 de esos cheques en papel nunca fueron cobrados, por lo cual se van a remitir. La autoridad fiscal dijo hace un par de meses que hubo informes de que muchos contribuyentes se llegaron a confundir con los detalles de los remitentes de estos cheques enviados por correo, así que se tomó la decisión de contratar a la empresa Submit Holdings, el cual se va a encargar de hacer este reembolso de cheques. Entonces, la dirección de este otro estado confundió a muchos destinatarios. Si tú eres del estado de Minnesota y todavía te falta recibir este cheque de estímulo, debes estar atento a tu correo, ya que estos nuevos cheques van a tener una validez de tan solo 60 días para poder ser cobrados desde que te llega tu buzón. Por último, queremos hablar de una noticia muy importante por parte del IRS, y es que acaban de dar la fecha límite para poder reclamar cheques de estímulos expirados a nivel federal. Recordemos que durante la pandemia, el gobierno estadounidense aprobó el envío de tres pagos de impacto económico. Fueron conocidos como los cheques de estímulos federales, los cuales se mandaron a las personas y a las familias elegibles en el año 2020-2021. Aunque la gran mayoría de las personas elegibles a estos cheques de estímulo ya lo haya recibido, el Servicio de Impuestos Internos, el IRS, insta a aquellos que puedan tener derecho a esto y que no lo recibieron, a presentar el crédito de recuperación de reembolso antes de que sea tarde. De acuerdo con el IRS, para poder reclamar los cheques de estímulos mediante el crédito de recuperación de reembolso, los contribuyentes deben presentar primero una declaración de impuestos, ya sea del 2020 o 2021, según corresponda. Aquellas personas que no están obligadas por ley a presentar una declaración de impuestos, o que tampoco tuvieron pocos o ningún ingreso de trabajo, también pueden reclamar el crédito de recuperación de reembolso a presentar una declaración. La fecha límite para presentar esta declaración de impuestos y poder reclamar este crédito de recuperación de reembolso del año 2020 es el próximo 17 de mayo de este próximo año 2024. Por otro lado, para recibir el crédito de recuperación de reembolso del año 2021, tendrán que presentar una declaración de impuestos antes del 15 de abril del año 2025, o sea, prácticamente tenemos entre un año y dos años para poder realizar esta reclamación. ¿Quiénes son elegibles para recibir este crédito de recuperación de reembolso? Bueno, por lo general, para reclamar el crédito de recuperación de reembolso, una persona debe hacer lo siguiente. Debe haber sido ciudadano estadounidense o extranjero residente de Estados Unidos en el año 2020. No debe haber sido reclamado como dependiente en ese mismo año 2020. Debe tener un número de seguro social que sea válido para trabajar en los Estados Unidos y que haya sido emitido antes de la fecha de vencimiento de la declaración de impuestos. Por otro lado, según el IRS, para reclamar el crédito de recuperación del año 2021, una persona debe haber sido ciudadano estadounidense o extranjero residente también año 2021. No debe haber sido reclamado como dependiente de otro contribuyente para el año 2021. Debe tener un número de seguro social emitido antes de la fecha de vencimiento de su declaración de impuestos. Reclamar también a un dependiente con un número de seguro social emitido antes de la fecha de vencimiento en su declaración de impuestos. O reclamar a un dependiente con un número de identificación de contribuyente de adopción. Pues bueno, según el IRS, este crédito de recuperación del reembolso del año 2020 se puede reclamar para alguien que falleció también en el año 2020. Por otro lado, los créditos tanto del 2020 y 2021 se pueden reclamar también para alguien que falleció en 2021 o después. Esto es válido. Si usted tiene algún pariente, alguna persona cercana que tenga el derecho a recibir este crédito de recuperación de esos cheques de estímulo del año 2020 y 2021, también puede realizar una reclamatoria en su nombre y de este modo puedan recuperar ese dinero que tal vez en aquel momento hubiera sido de mucha utilidad. Pero hoy por hoy también es necesario. Gracias. Gracias. Gracias.